Un cardenal en el centro de la controversia. Primero el diario estadounidense de New York Times lo incluyó en una lista de prelados que habrían encubierto abusos sexuales en el seno de la iglesia. Y ahora, los denunciantes en uno de los casos más bullados se suman a los cuestionamientos a Monseñor Francisco Javier Razzuriz. Son culpables, responsables de que los delitos hayan prescrito. Incluso no podría decir, tal vez había una acción deliberada de esperar a que los delitos estuvieran prescritos para poder abrir la investigación y hacerla pública. Razzuriz ha hecho esto los suficientes años para que la justicia civil, la justicia criminal ya no pudiera hacer nada. Ahora, si tú me preguntas, el cardenal Razzuriz en vez de estar en un cónclave, debería estar en las rejas. Mientras, el cardenal Razzuriz se prepara en Roma para el cónclave que elegirá el próximo sumo pontífice. En Chile evalúan cómo actuó frente a las denuncias como las del caso Caradima. Tiene que, si es necesario, pedir las disculpas y solicitar el perdón de las personas. Pero sí, fue objetivamente muy lento el modo en el cual se fue haciendo cargo de las denuncias. Por más de siete años las denuncias se detenían. Otros clérigos apuntan que en los tiempos en que se destaparon los abusos del expárroco del Bosque, no existían protocolos en la iglesia para tratar estas situaciones. Y creo que James Hamilton ha sido muy injusto. Creo que ha sido muy duro. Creo que las cosas se pueden corregir, pero con más bondad, con más misericordia, también con más comprensión. Ahora no se actuaría así en este momento. Si en este momento el cardenal fuera su tipo de Santiago, actuaría como actúa en este momento Monseñor Ricardo Esati. Opiniones divididas sobre el cardenal. En su antigua arquidiócesis lo defiende enfrente a las acusaciones. Creo que el cardenal en las acciones que él hizo, demostró que no estaba haciendo parte de ninguna red de protección. Y me da pena, sinceramente, de que estas sean las condiciones en las que estamos hoy día. Creo que podrían haber habido puentes de mayor diálogo. Y en eso creo que nosotros también como iglesia tenemos una responsabilidad. Un diálogo que por ahora parece lejano. Los denunciantes en el caso Caradima llevan adelante una demanda civil en contra del arzobispado de Santiago, por no haber esclarecido a tiempo los abusos de Sebastián Fuentes, CNN Chile.